Muchas gracias con su venia, diputada presidenta, pues para hacer de su conocimiento que en días pasados hicimos la propuesta de un punto de acuerdo respecto a la planta de termovalorización que promueve la empresa Veolia. Este punto de acuerdo fue dictaminado positivamente por parte de la comisión permanente. Sin embargo, no hemos recibido respuesta. Por lo anterior también hice una solicitud a través de un punto de acuerdo para que separara la construcción de esta planta de termovalorización y no sea dictaminado. Esto está en la comisión de la Ciudad de México. Me parece muy importante que las cosas que emite esta soberanía sean atendidas con puntualidad. En virtud de que el día de hoy nos enteramos que en la Cámara de Diputados en la Ciudad de México, en la Asamblea Legislativa, se está promoviendo una iniciativa, un dictamen, para que los remanentes de los recursos federales se puedan aplicar en esta planta de termovalorización, la cual no cumple de ninguna manera con las normas establecidas, incluso en el lugar en donde fue adquirida Francia, pues no cumple con las normas y acá se quiere hacer la compra. Entonces, pues para que se atienda esto como una cuestión de la soberanía. Es cuanto. Gracias, diputada Hernández.